Azuqueca recibió el Reto Climazón, una iniciativa del Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes para mitigar el cambio climático. Ocho ciudades de España proponen soluciones a la mejora de la sostenibilidad de la ciudad. Se está hablando en torno a cómo integrar la bicicleta en la ciudad, en el municipio, para que los usuarios utilicen más la bicicleta en lugar del vehículo habitual, como es el coche. El reto propuesto en Azuqueca requiere, sobre todo, concienciación. Lo primero que se decía es que en España también tenemos la bicicleta como algo de ocio, y sin embargo habría que concienciar a la ciudad con que la bicicleta es un medio de transporte y el respeto a los demás. Entonces, si tú en la estación hay una bicicleta es porque un usuario la ha dejado, porque va a trabajar, y cuando vuelve en el tren quiere tener su bicicleta. Es un poco el respeto y la concienciación, porque esa bicicleta al final es el uso y el medio de transporte para que una persona pueda ir a trabajar todos los días. El Centro de Innovación de Infraestructuras busca con estas reuniones aglutinar ideas para lograr un desarrollo sostenible y una mejora de las infraestructuras inteligentes, con la implicación de usuarios, empresas y entidades. Y también se hablaba que a lo mejor en las estaciones, esto ya no tanto las empresas sino los ayuntamientos, en este caso Azuqueca de Nares, que hubiese a lo mejor un parking en el cual, aunque tuvieses que pagar un poquito, pero que pudieses guardar tu bicicleta para que cuando volvieses asegurarse en que estuviese ahí. Entonces, tanto los ayuntamientos como las empresas, si fomentasen a los trabajadores que fueran en bicicleta, pues sería muy beneficioso para todos y para el medio ambiente. Nos queda mucho para llegar a niveles como Holanda, por ejemplo. Ojalá que sea poco. Ojalá que yo lo vea. Ojalá que sea poco.